¿Qué tal mis estimados amigos de Extreme Basers? En esta ocasión les traigo la actualización de qué es lo que pasó con mi equipo de audio ya que se dejó de escuchar el subwoofer como les mencioné ya chequé el amplificador, prende sin problemas y las conexiones RCA todo está bien y ahorita amigos me di cuenta que como pueden observar ahí está conectado el negativo del subwoofer y aquí conectando el positivo el subwoofer no se mueve y ahí es para que se moviera lo que quiere decir que alguna conexión está siendo falso en el subwoofer así es que pues vamos a desmontarlo y veamos qué es lo que sucedió primeramente voy a quitar los tornillos de arriba a ver si puedo sacar el subwoofer ya que pues está muy pesado y además una desventaja de tener un subwoofer con el motor tan grande es que me parece que no salía con el nalule que tenía pero pues vamos a quitarlo de todos modos no pues ya está complicado lo que voy a realizar es sacar todo el cajón acústico para quitarlo mejor afuera no pues ya está complicado lo que voy a realizar es sacar todo el cajón acústico para quitarlo mejor afuera prácticamente aquí no puedo hacer ninguna maniobra bien amigos se me hace que si lo voy a tener que bajar aquí porque no creo subir todas esas escaleras cargando este cajón esto ya me empieza a preocupar un poco más amigos porque como pueden observar la conexión está sin ningún problema está perfectamente de este lado también ahí está bien conectado pero como pueden observar la bobina está sin problemas lo que pues probablemente tenga un problema con las trencillas bien amigos aquí ya tenemos al subwoofer ruso listo para que lo chequemos aquí tenemos una batería de 9 volts para ver este cual bobina es la del problema esta como pueden observar amigos ahí si se oye y si amigos efectivamente esta bobina es la que bueno esta conexión es la que está mal hay que hay que ver desde que lado amigos que habrá sucedido aquí ah ya vi cual es el problema y aquí tenemos el problema amigos como pueden observar una trencilla amigos corte porque fui por el tripié pero como les mencionaba esta este terminal es la que se rompió como pueden apreciar esta pues va aquí ya solamente nos queda esta de acá pero pienso que lo que podemos realizar es este quitar este esta terminal rota y conectarla en esta otra o pues también ponerle otra terminal y ponérsela este con la tuerca del conector así es que afortunadamente solamente fue eso amigos me siento más tranquilo y como pues estaba el subwoofer conectado en serie si una de las dos bobinas deja de este funcionar pues obviamente se corta la conexión por completo así es que ya lo saben si llegan a adquirir un subwoofer de estos esta es una de sus debilidades amigos las terminales y aquí ya tenemos lo restante de nuestra terminal tipo push así es como iba como pueden observar amigos de ahí se rompió por lo que la tuerca pues ya no pudo agarrar esta sola pestañita vamos a quitar su termo fit listo aquí lo que tenemos que hacer es desoldar esta pieza como pueden apreciar ahí si se ve bien y puedes poner la otra amigos para reparar este subwoofer en lo particular tengo tres opciones amigos la primera es este dejar ya de una vez todos los cables directos pero eso implicaría este quitar todos este los conectores y sustituirlo por cable calibre 8 ya totalmente directo en lo particular me gusta la facilidad que tienen estas conexiones por lo que pues esa la descarto amigos y tendría que quitar todos otra opción sería poner esta pieza que tengo para sustituir la otra terminal que iría aquí y pues quedaría prácticamente igual obviamente pues solamente cambiaría el color pero el material también es de buena calidad es de latón lo que es una aleación de cobre y zinc que prácticamente me parece que es la misma aleación que tienen las terminales originales pero este en lo particular para este subwoofer se me hacen un poco delgadas la verdad otra opción que más que es la que más me está gustando amigos pero tiene un inconveniente que pues prácticamente ya no se vería originar el subwoofer pero pues eso en lo particular no me interesa porque pues no pienso vender esta chulada y es bueno mi siguiente idea es poner una terminal de esta 100% de cobre para que entre y ponerla en esta parte obviamente en esta terminal tenemos que rebajar aquí en esta parte y donde entra el cable o en este caso nuestra trencilla para que pues no nos ocupe tanto espacio en el subwoofer y no quede muy salida y no se vea mal esa en la particular es la que más me gusta amigos y pues varios van a decir que ya así ya no va a estar original subwoofer pero pienso que de esta manera va a quedar incluso mejor que como viene originalmente además que estas terminales ya ponchadas no se sueltan para nada amigos así es que pues voy a probar esa opción a ver que tal nos queda así es amigos que lo primero que vamos a realizar es rebajar esta terminal así es como quedó ya nuestra terminal rebajada ahí ya entra sin problema en nuestra terminal tipo push listo bien como pueden apreciar ahí ya entra perfectamente en nuestra terminal en nuestra trencilla pero lo que tenemos que realizar ahora es doblarla de esta manera como en un ángulo de 90 grados para que pues nos quede así hacia arriba amigos bien amigos ya quedó lista nuestra terminal para ponérsela y vamos a ponerle también su termofit yo digo que pues más o menos con este cachito está bien su termofit y su termina listo amigos como pueden observar ya lo único que nos falta es puncharla es chico esto va a ser prácticamente lo más difícil apretar esta tuerca porque como pueden observar amigos el dado no entra en el espacio a darle vueltas aquí y al parecer de apretó amigos ahí quedó ya totalmente fija y nada más para rematar amigos vamos a aplicar un poco de pegamento de contacto para que evitemos que con las vibraciones se vaya a aflojar nuestra pequeña tuerca y bien amigos ahí ya quedó reparado el subwoofer ruso ahí debería de funcionar sin ningún problema afortunadamente fue algo sencillo ya que si hubiera sido algo interno pues si hubiera estado más complicada la reparación y más cala por supuesto pero afortunadamente sólo fue eso así es que pues ahora vamos al automóvil a realizarle una pequeña prueba a ver qué tal quedó amigos pero pues ya debe de estar listo para seguir dando base con todo listo amigos vamos a ver qué tal quedó vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal a ver si bien amigos ya me cansé